Estás tú, tú si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mi tener sentido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí Anita nos está haciendo de cenar porque llegamos bien noche. Las quesadillas que estamos despegando ¿a quién? A Don Faust. La mera paipa del corrido. Unas quesadillitas con una salsa bien picosa. Unas quesadillas rancheras ya. ¿Rancheras? ¿Por qué no habías nada más? ¡Válgame Dios! La tente se ve ahí, ponlo para allá. ¡Ay, güey! Ya vamos a dar la cerveza, doña Jessy. ¡Una, una! ¡Ey, se la va a acabar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Una pa' que bailen con la original. ¿Quién anda conectada por ahí? Ahí, para los muchos años. Está conectando. Ahora pues a todos de ahí, la verdad es que ya anda conectada por ahí. Ya damos ahí, güey. Porque son amigos de lo original que recalentan unas mañanitas al tigre. Está cumpliendo años, está de manteles largos nomás por causa. Bien pedra, bien pedra. En el tiempo, pues no se puede funcionar así. Pero, pero hoy viene la fiesta grande. Querense. Querense por qué viene lo grande. O sea, ya se los va a salir un montón. Hoy nomás vinimos por las mujeres. No, 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 no. No, 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 no. Hola, ya va a salir la salsita bien picosa Mira, María Caimes ahí está festejando Irene Hernández Saludos para todos ustedes Alecitos, saquen para dar iguales Dice que inviten cervecitas Perdón, sale la salsita bien picosa Para que se chupen los dedos aquí Toda la banda, la banda guahuasqueña Sí, señor Transmitiendo en vivo aquí detrás de cámaras Con nuestra amiga Jessy, la patrona Miren, aquí que vino a visitar al Tigre Suave en Tierra 9 Pues ya nos colamos a la fiesta Vamos a festejar con unas quesadillas Unas carnitas y una salsita bien picosa Así es Ay, ese sí me gusta ¿Quién te ganó todo? Ahorita ya las cortamos en la transmisión Ahí luego seguimos en la transmisión Ahí estamos Gracias por conectarse Que no nos acompañen nadie No nos vamos a quedar No nos vamos a conectar Véngalos a bailar a todos Ahí estamos Ay, discúlpenla Yo no les he pegar estas cosas Ahí estamos haciéndole a la fiesta A ver que es fregón Eh, le estamos echando ganas Vamos a aprender un día A ver Eso Eso. Yo quise que me olvidara y hasta la fui a saludar. Y muchos se sorprendieron porque la vieron llorar. Sé que se arrepentirán porque me quiere y la quiero. Uno de la sociedad se la quito por dinero, pero no puede comprar su amor porque yo lo tengo. Llegó vestida de Grecia. Como un amor de limón. Pero en su pecho llevaba la pena de su traición. Llegó vestida de blanco y de negro su corazón. Llegó vestida de Grecia. Llegó vestida de Grecia. Ya le robé lo mejor de nuestra historia pasada. Y si por otro se fue, se fue por ir desensada. Llegó vestida de Grecia. Llegó vestida de Grecia. Llegó vestida de Grecia. Llegó vestida de Grecia. ¡Gracias! Y aquí estamos haciendo una salchita picosa con unas pesadillas Unas carlitas para el original de Fierro Caliente y su manda guaguasqueña Saludos mi Jessy, Jessy la patrona aquí con nosotros ¿Dónde anda Jessy? Aquí, aquí, aquí Le falta porquita sal Ahorita hasta la cruda se les va olvidando Saludos Saludos Despeinada, ajá, ajá Despeinada, ajá, ajá Es que ando después de cocinar, no puedo agarrar mi cabello Pero ya saben que aquí estamos Que rico Ahora vamos a ver cómo se da la salchita ¡Cosísima! ¡Cosísima! ¿Dónde está? A todos, todos los pesados Y a los que están aquí ahorita con la banda también, todos Gracias, gracias a mi familia, tengan que venir a probar ese ratito, ¿ven? Bien, contento Aquí también, felices, bien dormiditos, bien llovidos Pero bueno, aquí estamos Gracias Descansando Tratando de descansar Bueno, pues ya están listas las carnitas, la salsita, las quesadillas Vamos a cenar, saludos para todos Besos Y aquí sigan en la Mastrona Mex Con chicanos, cejanos, bien mexicanos Y un beso para todos los paisanos ¡Mua!